Hola niños, muy buenos días, espero se encuentran muy bien. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy correspondiente a la asignatura de Historia y Geografía. Les recuerdo que estamos en la sesión número 19. Y además estamos trabajando la temática de los derechos de los niños. Vamos a ver entonces cuál es el objetivo que trabajaremos para el día de hoy. Vamos a ir avanzando en nuestra presentación. Nuestro objetivo dice lo siguiente, reconocer que los niños tienen derechos que les permiten recibir un cuidado especial por parte de la sociedad con el fin de que puedan aprender, crecer y desarrollarse y dar ejemplos de cómo la sociedad les garantiza estos derechos. Esta temática, chiquillos, la venimos trabajando, ¿cierto?, desde la sesión anterior, la sesión 18. Por lo tanto, en esta oportunidad vamos a profundizar un poquito en la parte de quién va a garantizar que se cumplan estos derechos. En la sesión 18 fuimos analizando cada uno de los derechos. Por lo tanto, ahora vamos a centrarnos principalmente en quiénes son los que garantizan que estos derechos se cumplan. Vamos avanzando entonces. Los niños son personas que requieren un mayor cuidado. Por ello, se crearon los derechos del niño, la niña y los adolescentes. Con el objetivo de proteger la infancia y la adolescencia frente a cualquier situación de carencia o abuso. Esta es una frase, ¿cierto?, muy importante que nos da a entender el por qué se crearon estos derechos y también a la vez por qué es importante que estos derechos se den por cumplido. Vamos a conocer, ¿cierto?, los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Vamos a ver nuevamente, ¿cierto?, cada uno de ellos para que no los olvidemos. Tenemos acá, van a ir apareciendo las imágenes, ¿cierto?, el primer derecho que habla sobre no ser discriminado por color de piel, género, religión o cualquier otra condición que me diferencie y me haga único. El derecho número 2 dice, derecho a tener un nombre y una nacionalidad, un derecho muy importante. El número 3 se refiere a tener una familia, recibir sus cuidados, protección y amor. Y por último, el número 4 habla sobre la protección de los malos tratos. Estos primeros 4 derechos, chiquillos, yo considero que son muy importantes porque hablan, ¿cierto?, desde que nacimos, ¿cierto?, a no ser discriminados. Debemos tener un nombre, contar con una familia que nos cuida y, por último, ¿cierto?, que nos protejan de los malos tratos. Vamos a continuar con los siguientes derechos. El número 5 habla de derechos cuidados y educación especiales. Si tengo algún impedimento o discapacidad, ¿cierto?, en el caso del número 5, como aparece ahí en la imagen, si estoy en silla de ruedas o como la niña que es ciega, ¿cierto?, existe este derecho que hace que deben tener una educación especial. El número 6 habla sobre recibir atención médica, vivienda y alimentación sana. O sea, tenemos que ir al doctor, ¿cierto?, cuando sea necesario, contar con una casa, un lugar donde vivir y, además, recibir alimentación sana. El número 7 va a hablar sobre el derecho a la educación. Todos los niños tienen derecho a ser educados. Y, por último, el número 8, este derecho que yo sé que a muchos de ustedes les llama más la atención, derecho a jugar, compartir con amigos y a participar en actividades artísticas y culturales. Este derecho también, ¿cierto?, es muy importante, sobre todo en estos tiempos, en donde se dio esta posibilidad de poder comenzar a salir, ¿cierto?, y poder participar de distintas actividades. Vamos a continuar con los últimos derechos. En el caso del número 9, que habla sobre derecho a la protección contra el trabajo infantil, lo que se simplifica en que los niños no deben trabajar. Después tenemos el número 10, derecho a que nadie haga con mi cuerpo cosas que yo no quiero. Súper importante. Cada niño, ¿cierto?, es dueño de su cuerpo y no está obligado a hacer algo que él no quiera. El número 11, derecho a vivir en un medio ambiente sano, limpio y a disfrutar de la naturaleza. Ese derecho también muy importante en estos últimos tiempos, en donde podamos salir a disfrutar, ¿cierto?, de la naturaleza. Luego tenemos el derecho a ser educado para vivir en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia y amistad con otros pueblos. También un derecho muy importante. Vamos a ir continuando. En nuestra siguiente diapositiva, vamos a hablar, ¿cierto?, ya principalmente sobre la protección de los derechos de los niños y las niñas. Yo les mencioné al comienzo de nuestra presentación que nos íbamos a centrar principalmente en esta parte. Protección de los derechos de los niños y las niñas y los niños deben ser especialmente protegidos porque aún no tienen la madurez ni los recursos para hacerse cargo de sí mismas. Por esto, los adultos a través de la familia, la comunidad y el Estado deben velar por el respeto de sus derechos. Como ustedes se fijan, entonces, es súper importante que estos derechos que ya mencionamos anteriormente se cumplan y para eso existen distintas entidades que nos van a ayudar. La primera siempre es la familia, ¿cierto? La familia se asegura, ¿cierto?, las condiciones necesarias para el bienestar de niños y niñas al interior del hogar, ¿cierto?, que es como nuestro primer núcleo. Luego, vamos a tener la comunidad, que debe promover condiciones de vida que aseguren un ambiente de bienestar común, sea un bienestar para todos los niños. Y por último, está el Estado, que mediante leyes, políticas e instituciones garantiza los derechos y protege a niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, mediante educación gratuita, obligatoria, acceso a la salud, entrega de alimentación gratuita a los estudiantes vulnerables y la prohibición del trabajo infantil, entre otras medidas. Todo esto, ¿cierto?, está relacionado con el Estado, con nuestro Presidente de la República, los políticos, etc. Esas son como las primeras, ¿cierto?, entidades que nosotros tenemos más cercanas, que son las que se van a preocupar de ir protegiendo y que se cumplan, ¿cierto?, estos derechos. Pero, además, van a existir, ¿cierto?, otras instituciones que vamos a conocer ahora. Por ejemplo, como ya sabes, los adultos deben velar por el cumplimiento de tus derechos. Por esta razón, se han creado algunas instituciones con el fin de garantizar, junto con tu familia y autoridades, que ellos se respeten. Estas tres que ustedes están viendo acá en nuestra presentación se van a adherir, ¿cierto?, también a este resguardo de derechos. La primera que vamos a conocer es esta, que se llama CENAME, y que es lo siguiente. CENAME es una sigla, ¿cierto?, que se refiere al Servicio Nacional de Menores. Contribuye a la protección social de la infancia y la adolescencia. Promueve el cumplimiento de los derechos y, con ello, se hace cargo de aquellos niños y adolescentes que enfrentan situaciones donde estos son vulnerados. Además, si han cometido algún delito, los ayuda a reinsertarse nuevamente en la sociedad. Entonces, el CENAME, chiquillo, es una institución que también va a velar por la protección de la infancia. Si el CENAME se empera, ¿cierto?, mediante el gobierno, que hay algún niño que está sufriendo de abandono, lo llevan a estas instituciones y lo van a cuidar ahí un tiempo hasta que quizás puedan encontrar una nueva familia. Es parte, ¿cierto?, del trabajo que hace el CENAME. Continuamos con esta que se llama CHILE, CRECE CONTIGO. Este es un programa de protección a la infancia que promueve el acompañamiento y apoyo a todos los niños y las niñas, así como también a sus familias. Este programa, chiquillos, habla principalmente de ir promoviendo, de que, por ejemplo, lleven a los niños a sus controles de niños sanos, al consultorio, ¿cierto?, que vayan al dentista, que vayan recibiendo alimentación adecuada, para eso también, ¿cierto?, van a la nutricionista, etc. Ya de eso se trata un poco este programa. Y, por último, vamos a tener esta institución que se llama UNICEF, que es una institución de nivel mundial, por así decirlo. No está solamente acá en Chile, sino que también funciona en otros países. UNICEF es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Esta institución busca promover la protección de los derechos de los niños, ayuda a satisfacer sus necesidades esenciales y entrega oportunidades para que desarrollen sus potencialidades. Entonces, UNICEF, como les contaba anteriormente, es una institución, ¿cierto?, correspondiente a las Naciones Unidas. Por lo tanto, participan varios países y ellos van en ayuda, sobre todo en países en donde tienen situaciones muy precarias y los niños necesitan, ¿cierto?, mayores ayudas. Así que, como pueden ver, tenemos distintas instituciones, ¿cierto?, y personas que están a cargo del resguardo de los derechos de los niños. Así que, es súper importante que ustedes los conozcan y, además, sepan quiénes son las personas que están preocupadas de que ellos se cumplan. Vamos a continuar. Por último, yo les voy a contar la actividad que van a realizar en esta oportunidad. ¿Qué es lo que van a hacer? Deberán escoger un derecho y van a crear un afiche en donde explicarán el derecho y cómo se da cumplimiento a este, o sea, quién es la institución, ¿cierto?, que los resguarda. En nuestro tablón de actividades de Classroom van a encontrar la información para realizar la actividad. Y una vez que ustedes la realicen, ¿cierto?, van a tener que tomarle una fotografía y la van a subir a nuestro Classroom, ¿cierto?, en la parte de Historia, para su evaluación y calificación. Es muy importante, niños, que realicen la actividad porque, como recién les dije, es evaluada. Así que, es muy sencilla. Diríjanse ahí a nuestra parte de tareas en donde van a encontrar, ¿cierto?, toda la información para poder realizar este afiche. Así que, espero que estén muy bien, que les haya gustado la actividad que tienen que hacer durante esta semana. Así que, cuídense y nos vemos en nuestra próxima clase consultiva en donde, además, vamos a revisar los afiches que ustedes realizaron para esta oportunidad. Así que, adiós, nos vemos, niños. ¡Chao, chao! ¡Gracias! ¡Gracias!